Vanessa Ponce de León, de 26 años de edad, fue la ganadora de Miss Mundo 2018. El evento se llevó a cabo en la isla china de Hainan. La joven cuenta con una maestría en comercio internacional y además forma parte del comité director de un centro de rehabilitación para mujeres, según el sitio internet del certamen Miss Mundo. Vanessa Ponce de León, foto. AFP Vanessa Ponce de León se convirtió en la 68ª Miss Mundo tras un colorido concurso en la ciudad de Sanya, animado por el grupo estadounidense Sister Sledge que cantaron su éxito discotequero, We Are Family, de 1979. La joven de pelo castaño y ojos marrones de 1,74 metros, recibió la corona de la ganadora del año pasado, la india Manusi Chillar. Vanessa Ponce de León, foto. AFP según su currículum distribuido por la organización, la mexicana es voluntaria para la organización, Migrantes en el Camino, y ha colaborado como oradora para el Instituto Nacional de la Juventud, Vanessa al lado de las finalistas de Miss Mundo. Foto, AFP en segundo lugar quedó la tailandesa Nicole N. Pichapa Limsnukan, de 20 años, estudiante en Administración de Empresas. Es la octava vez que el certamen se celebra en Sanya, un conocido balneario chino. En esta nota, Certamen de Belleza Miss Mundo 2018 Vanessa Claudio. ¡Suscríbete al canal!